Mi nombre es Luis, amado Cano Alfaro, mi peso es 72 kilos, categoría mediana. Pasaron 8 meses para volver a pelear, pero pues ya estoy listo para regresar al ring. Sí, traí una decisión en la mano derecha y en el hombro también, que eso venía retrasando mi regreso al ring. Luego el tema de la pandemia, por el tema de la pandemia estaba programado que regresara en septiembre, pero pues me lesioné. Pero ahora, pues gracias a Dios, no ha pasado ninguna anomalía, entonces todo en orden para regresar viernes al ring. Creo que era lo más difícil, ¿no? No teníamos dónde entrenar, los niños estaban cerrados, los parques, todo. Pero pues siempre hemos sido un buen equipo, hemos tomado una buena mancuerna, estuvimos ahí poniéndonos de acuerdo siempre en trabajar. Entonces seguimos entrenando y no paramos todo el tiempo, la verdad. Paramos únicamente cuando hay lesiones, pero pues nosotros en cuanto abajo de pelear una semana, descanso y nuevamente entrenar. Para esa preparación hicimos algo especial, empecé a trabajar con un preparador físico, con mi preparador físico Ángel Edu, que es pues con el que logré estar a otro nivel, ¿no? Para poder llegar a unas mejores condiciones, ya que nuestro rival es del Estado de México. Sabemos de la calidad que tienen los rivales de fuera. Entonces complementé mi entrenamiento del profe Luis Palacios con mi preparador físico Ángel Edu, que eso me ha ayudado mucho para bajar de las 165 libras a 160, dar el peso sin problema, y espero que los ritos se vean reflejados al viernes en el ring. Sí, claro, se conoce, es un rival complicado más que nada, tiene 38 peleas ahí, 4 derrotas, su experiencia, pero pues la gente y toda la afición chapatánica confía en mi juventud. Los 22 años que tengo contra los 31 de él esperan que salgan a flote mi juventud, la localía y mi potencia y todo lo que me caracteriza, y así va a ser, no voy a flotar la afición. Es una gran preparación, la verdad, para esta pelea y esto es más que listo. Es una gran carrera de Chiapas contra el Estado de México, y la verdad que a pesar de la contingencia, la afición ha respondido. Con los protocolos sanitarios, ingresan, llegan, respetan la sana distancia, pero pues la afición lo importante es agradecerles a ellos que siempre están ahí apoyando a los peleadores, y ahora que vamos contra los rivales del Estado de México, pues no nos queda la menor duda de que nos van a estar apoyando al 100% ese día nuevamente. Ahorita estamos en un récord de 7 peleas, con una derrota nada más, 4 ganadas por knockout. Entonces espero llegar este viernes a la autada pelea, y por qué no regalarle a la afición un knockout que se lo merece. Mi mentalidad ahorita es estar en mi rival, y no hay otro objetivo en mi cabeza, solamente el nombre de Miguel Flores, para ganarle este viernes. Pasando la pelea, pues vamos a platicar con mi papá, y que es el que lleva mi carrera, y mi preparador físico, mi entrenador Luis Palacios, para ver qué sigue. Esperamos que las negociaciones se lleven a cabo con el Cobrito Estrada, para poder aspirar a ese campeonato del Estado y esa revancha, para poder llegar a un acuerdo. Y por qué no en enero, mismo diciembre, posiblemente es cuestión de negociar, para poder pelear por un campeonato del Estado. Esa ha sido mi mentalidad y mi objetivo desde que debuté en el año 2018. Ha ido creciendo la verdad, ha ido creciendo poco a poco. En otros estados ya se nos reconoce la calidad, ya nos voltean a ver, ya hay gente que está sacando, ya hay peleadores que están sacando este flote, compañeros míos como Jimer Espinosa, como Edwin, como el Pío Palacios, como el Changuito Palacios, todos estamos sacando el deporte, el boxeo chapanico a flote, ya no nos ven como los rivales fáciles, ya no nos ven, nos menosprecian, nos dan el respeto que nos merecemos, y eso es admirar, la verdad, cada vez el deporte va creciendo y pues enhorabuena, ¿no? Invitarlos, no los voy a defraudar, les voy a dar una gran pelea, va a ser una gran pelea, no se la pueden perder, realizamos una gran preparación, estamos al 100% comprometidos, no se la pueden perder, los espero ahí y se van a llevar una gran satisfacción.